Y así es, hace unos días, ¿no?, veníamos charlando de esto, que anunciábamos que íbamos a tener un cierre de año con una teatral navideña y comentábamos y decíamos, ¿y por qué no mundialista? Finalmente tenemos ambas, ¿no? Más allá de los resultados, estamos en la final, así que se suma a la teatral navideña esta ilusión de todos los argentinos del mundial también, ¿no? Más allá de tener un primero o segundo puesto, obviamente es un orgullo que estemos así. Bien, así es, así es, Roxana, claramente que es un orgullo, y un orgullo muy grande. ¿En qué horario va a estar dando inicio y en dónde esta nueva peatonal, sabemos, ¿no?, con la participación de también distintos artistas para ver shows en vivo? Así es, Mati, bueno, en esta oportunidad vamos a tener una distribución un poco distinta a la que veníamos teniendo las peatrales anteriores, vamos a tener un escenario más grande, que va a estar situado en la esquina de la Secretaría de Cultura, y también, bueno, también le estamos invitando a todos los comedios, tenemos un show de Ángel Martín, un show que es para no perdérselo, con una banda increíble, con bailarines que viene, y bueno, dando el inicio, ¿no?, acompañando a nuestro artista local, Gonzalo Fernández, para abrir esta noche de peatonal navideña, este domingo 18 de diciembre, está para ir cerrando el año, ¿no?, o sea, luego vienen las fiestas, así que es una linda oportunidad en la cual queremos invitar a todos, ¿no?, no solamente los comercios gastronómicos que nos van a estar acompañando, como lo hace cada peatonal, sino también que todos los comercios que se quieran sumar, que abran sus puertas, que saquen ofertas, que aprovechen esta lista movida que se arma para despedir el año, y además invitar a todos aquellos emprendedores que tengan diferentes productos para vender, tenemos un sector solamente para que ellos vengan a instalarse y también a ofrecer los productos para el regalito del arbolito.